el objetivo de este vídeo durante el próximo minuto y 5 segundos es explicarte cómo puedes pasar una información de un dibujo a otro conservando las coordenadas ahora vamos a llevarnos estas marcas que son las marcas de la cota batea que están posicionadas geográficamente si yo le digo id ellas están en en una coordenada en este caso es 158.8 con respecto a la cota o elevación y necesito esas dos marcas llevármelas para un nuevo dibujo y que queden en la misma posición entonces voy a darle control c selecciono las dos marcas enter me paso al nuevo dibujo y estando en el menú de civil voy a paste y es como la opción paste to original coordinate y como pueden observar quedan unas dos marcas sobre la super sobre el sólido que había construido anteriormente